al lado, es valor promedio, la leche entera tiene 150 calorías, aquí la, en el que más acá creo que es 80, 90 calorías, las carnes, se tienen las calorías, los tres grupos, se recuerda, 75, los 50, 65 y 100, entonces va a tener su cabecita, se dice, carne, proteína la misma, 7, 7, 7, entonces, la cantidad de grasa, por acá que tiene, fíjense, aquí tiene, 2, 5, 2, 2, 5 y 8, cantidad de grasa, y la cantidad de calorías es 55, 55, 65 y 100, así es, o si voy atarte el 35, 60, 75, 25, 25, 65, 55... ...live, ok... entonces, cuando usted vaya a preparar una dieta si cular, y usted no tiene su pabilita por acá, usted va a tener primero su cabecita, tiene que tener claro, para poder devolver, en cualquier momento que lo agarren infragán entonces usted va a saber y le eche mete en su cabecita 8 gramos de proteína 150 calorías, punto 150 calorías por allá o 80 80 calorías, cereales ¿te acuerda que sea? entonces, proteína, perdón las proteínas por acá, los cárnicos cárnicos, entonces usted va a tener el valor para una onza 7 gramos de proteína 55 35 y 100 pero, usted ve la carne si la carne es magra muy magra, casi no tiene grasa como la carne de pollo sin piel como estaría también el pescado, atún usted sabe de aquel lado dos claras de huevo para allá si las carnes son muy grasosas usted la sabe, calcula que tiene 100 calorías, si son moderadas como la carne ya la carne de pollo acá usted la coloca de las que tiene 35 calorías cuando va hablando de leguminosa usted tiene acá su diámetro leguminosa dice 7 gramos de proteína y por qué se acuerda más locales las leguminosas se pueden cambiar con las carnes y por eso es llamada las carnes de los pobres 7 leguminosas y calorías 80 calorías cereales 12 proteínas y 100 calorías las frutas no tienen proteína tienen 60 calorías las verduras 2 gramos de proteína y 25 calorías los azúcares como es que van a ser azúcar no tienen proteína y tienen unos 40 calorías porque son 100 gramos de hidrato de carbono y las grasas sin proteína y como son 5 gramos son 20 calorías esos son valores que usted tiene que memorizarlos porque le permite en un momento determinado calcular o estimar cuántas calorías tiene una dieta cuando el consultor le hace un recordatorio alimentario de 24 horas o no paciente alguna idea debe tener ¿de acuerdo? porque las grasas de hidrato de carbono usted ya los saca por ahí por las características por el alimento y por si tiene mucha grasa o poca grasa ok entonces doctor usted dijo usted dijo una expresión que la leguminosa es la carne de los pobres en mi campo dicen pero aprendí aquí que no que la berenjena es la carne de los pobres pero es más fibra que otra cosa la berenjena cuando la mezclamos con queso huevo es que aporta ¿verdad? y no por la berenjena y no por el huevo en cuanto a berenjena en una ocasión me dijo un agrónomo que trabajaba en agricultura hace como 10 años una reunión en la institución que lo que ocurrió fue que en una época habían sembrado muchas berenjenas en el gobierno entonces se iban a perder las berenjenas y a veces tanto se desarrolló una campaña diciendo que podía sustituir la berenjena berenjena por la carne si usted sequea la berenjena tiene que prácticamente no tiene proteínas no tiene proteínas fibra ¿verdad? agua no es que no digan que no alimenta una gran cantidad de compuestos de vitaminas minerales una gran cantidad de biocabonoides compuestos activos sí o sea que la berenjena es saludable igual que el pepino repollo todas esas cosas bien pero también siempre y cuando es la carne de los pobres si la combinamos con el cereal ¿verdad? para que sea la leguminosa sí, sí que se ha llamado así porque lo que pasa en la leguminosa tiene muchas proteínas pero obviamente que esa proteína tiene que ser combinada con cereales y por otro lado también resulta que cuando usted come leguminosa la cantidad de carne que usted tiene que comer no tiene que ser tan grande con dos onzas de carne es más que suficiente por el conservidor yo como carne prácticamente casi todos los días yo me como el pedacito de carne más chiquito más pequeño de este tamaño dos a tres onzas con media pechuga corto pedacito y de lo resto por ahí y mi hemoglobina tengo dieciséis hemoglobinas cinco millones y pico jamás he conocido lo que se llama una neña y yo tampoco yo tengo que ir de los medicinos entonces ustedes los medicinos nos piden muchas proteínas muchas cargas ok pues ya vimos ese comentario saber que son valores promedios que se pueden intercambiar porque tienen cantidad muy parecida en relación al contenido de proteínas lípidos y nitrato de calor ya solamente eso no tiene que ver con agua no tiene que ver con fibra no tiene que ver con vitaminas no tiene que ver con minerales más componentes ¿de acuerdo? no con la composición ¿eh? claro tiene que ver con la composición no eso es composición lo que pasa es que solamente el hecho es componente eso es el elemento pero no hay componentes y por ende de la caloría ¿de acuerdo? bien ok entonces hay cinco pasos para uno elaborar una dieta una dieta que se debe intercambiar el alimento estos cinco pasos son suficientes son cinco de número uno bien tenemos que tratar por la otra pero de la otra los cinco pasos son número uno antes de hacer una dieta ¿quién es lo primero? usted debe saber ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero?